La experta en temas de energía, Patricia Rodríguez, dio a conocer que la disminución del subsidio a la tarifa energética fue algo anunciado. Una firma de un convenio entre el gobierno y el BID y el gobierno tenía que cumplir una serie de condiciones para recibir un préstamo de 65 millones de dólares. Uno de esos compromisos del gobierno fue la disminución del subsidio. Entonces es algo, digamos, que fue anunciado. Es decir, en el 2017 supimos de ese préstamo, lo anunciaron, conocemos desde esa época cómo iba a ir disminuyendo el subsidio y eso es lo que se debía hacer. Es decir, conocer las razones por las que disminuyó el subsidio y los compromisos que tiene el gobierno. ¿Cuál es el problema en los subsidios? El problema es cuando se dan subsidios cruzados entre tarifas porque conceptualmente deberían de provenir del presupuesto de la República y ese es el grave error que tenemos desde hace muchos años aquí en Nicaragua. Que los subsidios al consumo de energía eléctrica provienen de las otras tarifas. Entonces castigan a los otros sectores y no solo a los otros sectores económicos, industrial, comercial, etcétera, sino también a los otros consumos residenciales que otorgan los subsidios a los de menores consumos. Ese, digamos, es el error. Pero es bueno que hayamos conocido que va a haber una disminución hasta su desaparición total en 2022 para todos los consumos excepto hasta 50 kilovates hora a mes. Rodríguez agrega que la disminución del subsidio se ha unido con alzas de la tarifa en el 2019. Ese es el grave problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy es 3 de febrero y no tenemos la tarifa de febrero. En enero de 2020 no subió. Por lo menos tuvimos ese respiro. Esperamos que no vaya a ocurrir en febrero y en los meses subsidientes. Pero, ¿por qué seguir en esta incertidumbre? En los otros países centroamericanos, para no ir más allá, por lo menos tres meses pronostican cómo va a ir, cómo se va a comportar la tarifa. Entonces, ya las empresas y las personas sabemos aquí a tenernos si va a disminuir y nos explican por qué disminuye. Y si va a incrementarse, nos explican las razones del incremento. Entonces, la recomendación sería conocer qué es lo que va a pasar con la tarifa antes de que comience el mes siguiente y las razones por las que sufrió esa variación, sea positiva o negativa.